En esta cancioncita, en esta semana José me llamó por teléfono y me dijo, Sarita, yo quiero que tú vayas a mi cumpleaños y quiero que me cantes esta canción. Hoy desde que llegué también me quiere esta canción y con todo mi corazón, con todo mi amor, este gran amigo de muchos años, que la voy a dedicar ahora para él. Felicidades en mi corazón, que siga cumpliendo mucho más. Él siempre me manda una canción para mi cumpleaños en Facebook, siempre, todo octubre 20, José Rivera está ahí, junto en blanco, mandándome saludos y mandándome una cancioncita de cumpleaños. Yo digo que no me tuviste OMTeadoría, tu carita despeja mi ansiado. Me duele tanto el llanto de tu derramar Que se llena mi angustia, mi corazón No sufro lo insustible, ni tuve el tristete No sufro lo insustible, ni tuve el tristete Me duele tanto el llanto hasta la muerte Y si los muertos no aman, el fuerte muerto ¡Ah! 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 ¡Ah!